Las pláticas tan interesantes que tenemos fuera del aire me parecen muy cultural, ¿no? Muy, muy constructivas. Pero bueno, ya se lo platicábamos al inicio de este programa. Este video está haciendo llorar a muchos. Es una pareja de abuelitos chinos de casi 80 años que están juntos en el hospital porque, bueno, padecen coronavirus. Él le dice a su esposo unas palabras mientras la toma de la mano. De acuerdo con quien compartió este video, esta podría ser la última vez que se vieran, aunque no se descarta que pues ojalá puedan curarse. Y por supuesto que le dio la vuelta al mundo estas imágenes y hoy se las presentamos con un corazoncito arrugadito. Me recuerda la escena de Diario de una pasión. De una pasión. Que ellos se despiden al final. O la de Titanic donde los viejitos se quedan. Se van a ahogar, sí. No, ahí está mal porque él cabía en la balda. Él cabía en la balda. Pero hay unos viejitos que se duermen en la habitación así. Sí, pero yo sigo ardida porque él cabía. Porque Leo cabía. Yo también. Rosa. De la roya que aparó toda la puerta. Sí, sí. Pero bueno, había con qué. Una mujer china que llevaba una mascarilla fue brutalmente atacada por un hombre a la salida de una estación del metro de Nueva York por miedo al coronavirus. Y un testigo grabó la escena en la que se observa al hombre negro golpeando a la mujer en la cabeza. La víctima terminó con el labio sangrado y un golpe en la frente. Y bueno, la primera hipótesis apunta a que se trata de un ataque racista a raíz de la chinofobia que se está generando en algunas ciudades por el coronavirus. Y es que esto ya lo habíamos visto incluso desde el 2001 cuando los ataques de torres a las gemelas, todos los que parecieran árabes y musulmanes, la gente se les quedaba viendo como raro. Pero es un imbécil porque es la forma más fácil de contagiarse. Y está poniendo un hashtag que dice yo no soy un virus en donde todas las personas se orientan. Y es que además Estados Unidos está lleno de chinos. El mundo está lleno de chinos. Mi cuadra está lleno de chinos. Pero por ejemplo... Mi closet. El edificio en el que vivo. Tú vas al museo de la Estatua de la Libertad. Hay un mapa en donde dice más o menos cuánto porcentaje de cada nacionalidad hay en Estados Unidos. Le picas a los mexicanos, se prende un montón de focos. Pero le picas a los chinos y prácticamente se ilumina todo Estados Unidos. Entonces lo que están diciendo es a ver, yo no soy la enfermedad, tranquilo. Es más, hay personas que llevan años o toda su vida viviendo en Estados Unidos. Y que tienen rasgos. Exactamente, y no tienen por qué tener con la vida. Entonces, alivianense. 100%.